Bro, 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 va a ser una locura Mitrochest, ¿eh? Es la primera vez, yo nunca le andeo a Mitrochest Ay, papi Pues caigo primero No, 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 bro No ve de gente, no, tío, quería eso Madre mía, tiene que haber aquí nadie Aunque no sé yo, yo creo que mucha gente nos ha enterado No va, no va Que no va, bro, el juego Crédit, voy contigo, como sea Ven, ven, pígame Cuidado, eso es pa' ti Hostia, ¿qué es esto? Ay, detrás, pa, pa Estoy en tu cubo Bro, llevo 5 kills, ¿eh? ¿Tienes alguien ahí? Muerto Bueno, justo arriba, justo arriba Por mi lado Vaya follada le he hecho, tío Aquí hay gente, pica, 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 pica aquí, pica aquí 44, guay Aquí, aquí, aquí Sí, la ganamos, la ganamos En mí uno muerto Bueno, bueno Crack Bueno, bueno, vale, muerto, muerto, muerto Dos más Muerto este Bueno Lo escucho ¿Dónde? Voy, 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 voy contigo Está aquí, a mí Muerto Let's go No, güey 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 No, güey